En el siglo XX, Kurt Gödel transformó nuestra comprensión de la lógica, revelando fallas en la constitución estadounidense y la posibilidad de viajar en el tiempo. Nacido en 1906 en Brunn, Austria, su insaciable curiosidad le valió el apodo de «señor porque». En 1931, a los 25 años, publicó sus teoremas de incompletitud, demostrando que siempre hay verdades no probables en sistemas complejos, desechando la idea de un sistema perfecto. Tras la anexión nazi en 1938, Gödel y su esposa Adele emprendieron una fuga épica por el ferrocarril transiberiano y llegaron a Princeton en 1940. En 1947, durante su naturalización estadounidense, descubrió una contradicción en la constitución, creyendo que permitía establecer legalmente una dictadura. Einstein tuvo que interrumpirlo para evitar complicaciones. Formó una íntima amistad con Einstein, quien valoraba sus paseos juntos. En 1949, Gödel, utilizando la teoría de Einstein, propuso un universo rotatorio donde los viajes al pasado eran posibles, validando su teoría. Sus últimos años fueron sombríos, desarrolló paranoia y solo comía comida de su esposa. En 1977, al enfermar ella, se negó a comer cualquier otra cosa y murió de inanición en 1978. Gödel mostró que incluso en matemáticas hay verdades inalcanzables. Su vida, marcada por genialidad y tragedia, nos advierte sobre el costo del conocimiento absoluto. ¡Gracias! ¡Gracias!